Pues muchísimas gracias a Luis Torres por ese sabías que y la tecnología en el hogar que nunca nos deja de sorprender cómo avanzan las cuestiones, ya vamos a ser como los supersónicos en un momentito más, pero lo que ya tenemos aquí listo es el tema con nuestros siguientes invitados, lo dijimos al inicio, ellos vienen del Instituto Mexicano del Seguro Social, son residentes de segundo año, médicos familiares, todos ustedes, bienvenidos, a ver si recuerdo los nombres en orden, Héctor, ¿cómo estás? Por acá tenemos doctora Aura, ¿cómo estás? Y José María. Abarca, muchas gracias. Muy bien, bienvenidos. Bueno, platíquenos cómo es, bueno para empezar yo quiero que nos platiquen sobre la medicina familiar porque hay como una duda generalizada, la gente piensa que el médico familiar es como el médico general, pero medicina familiar es una especialidad como cualquier otra. Así es, de hecho es una residencia médica de tres años, tres años de formación, tanto clases teóricas como prácticas, aplicación al campo clínico totalmente, es parte o pilar de la medicina, sin sonar presuntivo, pero es necesaria, desafortunadamente o en épocas anteriores pues sí, esta área era cubierta por médicos generales, actualmente pues el objetivo es formar especialistas en esta rama para ser resolutivos en un porcentaje muy amplio desde el primer contacto. O sea que pueden atender a toda la familia, igual desde el pequeño hasta el abuelo, pasamos por los hermanos, los papás, los tíos. Así es, esa es parte de nuestra formación, desde la mujer embarazada, el recién nacido y cada etapa que se va desarrollando el núcleo familiar. Son como la navaja suiza de los doctores, porque tienen que saber de todo un poco, igual tienes que saber problemas de riñones, con los diabéticos, bueno, un tema muy variado. Pero en esta ocasión nos vienen a invitar a unos eventos que ustedes tienen, por aquí traes un libro Héctor y hasta una feria van a tener próximamente, cuéntanos todo. Así es, cada año nuestros residentes de medicina familiar, generación tras generación, hemos organizado esta feria de la salud. Este año nos toca a nosotros de segundo año organizarla y llevarla a cabo. En esta ocasión se titula Indicaciones y efectos adversos de la medicina tradicional. Todo mundo en su casa o alguna vez, creo que la mayoría de nosotros hemos hecho algún uso de este tipo de medicina tradicional, algún té, alguna hierba, alguna fruta, alguna verdura, para algún tipo de enfermedad o algún tipo de síntoma. Entonces, el objetivo de esta feria de salud que se llevará a cabo en la unidad de medicina familiar número 49 del IMSS el 29 de enero, el objetivo de esta es precisamente dar a conocer e informar a la población en general y también a los médicos acerca de los usos tradicionales, las indicaciones de esta medicina tradicional, valga la redundancia, pero también los efectos adversos que tiene el uso de este tipo de medicina. No queremos atacar ni hacer menos a quien la fomenta o a quien la practica. No, pero todos en alguna ocasión quizá hemos escuchado cuando te dicen tómate un té para la tos o X enfermedad y te dicen es natural, si no te hace bien tampoco te va a hacer mal. Entonces, mis compañeros y yo nos hemos, gracias a nuestra coordinadora también, que llevamos esta materia de medicina tradicional dentro de la formación del médico familiar, hemos investigado, nos hemos dado a la tarea de investigar algunas de las plantas más comunes o que más utilizamos en la población, investigar su uso, algunas incluso dosis de las plantas y los efectos adversos en la salud. Puede haber muchos efectos o puede ser que se contrapongan con lo que ya está uno tomando como una medicina, como algún tratamiento que lleve con el médico alópata y de repente te tomas un té y pueden ahí chocar. ¿Qué problemas puede haber ahora que… bueno, yo sé que hay muchos, pero algunos de los más comunes… Bueno, algunas de las plantas que hemos investigado o que hemos visto, por ejemplo, que pueden causar algún tipo de contraindicación de medicamentos, podría hablarse un poquito del ginkgo biloba, en cuanto los antihipertensivos, podemos decirse, bueno, enfermos de presión arterial alta, pues el utilizarlo, nosotros hemos visto que puede causar algunos problemas, en lugar de ayudarnos a disminuir la presión arterial, pueden aumentarla. Entonces, hay más medicamentos, por ejemplo, la hierbabuena, la hierbabuena, hay algunos medicamentos que podemos utilizar antivirales, se contraindica con esos medicamentos, entonces hay varios, pero sería importante que acudieran a la feria, que ahorita comentó el compañero, para que a todo el público, ahí va a haber carteles, va a haber exposiciones, vamos a estar todos nuestros compañeros, va a haber más catálogo de plantas, se podría decir, también algunos alimentos o hasta condimentos que utilizamos nosotros normalmente, como es a veces el epazote, también lo utilizamos para condimentar nuestros alimentos. La nuez moscada, también yo he escuchado que el exceso de la nuez moscada puede traer efectos adversos. Entonces, ahí podemos decir cantidades que pueden utilizar y cantidades que ya sobrepasan y pueden causarnos algún daño, que es muy importante. Y sobre esta feria que ya es pasado mañana, ¿cómo le hacemos? ¿Llegamos ahí a la clínica 49 que está en mutualismo? ¿A qué horas hay que llegar? ¿Por dónde entro? ¿Por el lado de los consultores? ¿Por el lado de hospital? ¿O cómo es la dinámica? Este, va a ser en lo que es la esplanada de la unidad de medicina familiar, está en mutualismo, con Diego Rivera, entra como si fuera la entrada principal al hospital, pero da un poquito la vueltecita a mano izquierda y es la esplanada, es la unidad de medicina familiar, no es el hospital, es la unidad de medicina familiar. Vamos a tener montadas ahí mamparas, algunas carpas, inmediatamente la gente se va a percatar de la feria y esperemos que pueda contar con la presencia de la mayor cantidad posible de personas, porque como dice mi compañera, es importante no decir no lo tomen, sino decir qué puede pasar si lo tomen. Infórmate y conoce lo bueno que te puede traer, pero también lo malo que te puede traer. Y eso es del libro que traes en las manos. Este libro lo van a presentar ahí también Héctor. Así es, el libro El médico familiar ante la medicina tradicional, lo vamos a presentar, el evento comienza a las 9 de la mañana, vamos a estar ahí hasta las 6 de la tarde, claro que sí. Yo voy a ir abriendo mientras tú platicas para que vean que está muy completo. Es un libro que se editó por nuestra casa de estudios, que es la Universidad de Guanajuato, así como el instituto. Es una investigación realizada por cada uno de los residentes que han pasado en nuestra sede, es una investigación exhausta, lo más completa posible, está avalado. También vamos a tenerlo en exposición, vamos a hacer la presentación con autoridades estatales y delegacionales y también vamos a estar obsequiando algunos ejemplares durante la Feria de la Salud. Ah, estos se van a también estar obsequiando algunos, pero también los puede alguien comprar, si alguien no alcanzó el obsequio, lo puede comprar con ustedes o cómo lo adquirimos después. Pues que se acerquen con nosotros el día de la feria para ver de qué manera podemos hacerles más fácil el acceso al libro. Muy bien, y dentro de la feria, ¿qué otras actividades tienen? También vamos a tener la presentación de lo que es un taller denominado, lo que no sabes de la medicina tradicional. Este taller está compuesto por cuatro sesiones que se llevarán a cabo todos los jueves de febrero, empezando el 5 de febrero, será más o menos a las 10 de la mañana, terminará a las 11, es de una hora de duración. También está abierto a la población en general, más o menos son de 20 a 15 personas las que vamos a aceptar. Ese mismo día del evento de la feria serán las inscripciones, sí es importante porque en el taller se abordará un poco más lo que estamos ahorita promoviendo, que es la utilización, se podría decir, con seriedad, concientizada, sin que nos hagamos daño a nuestra salud. Y el hecho también, algo que nos ha faltado comentar, que todos los pacientes que lo utilicen, por favor, coméntenselo a su médico de cabecera, porque como había comentado, pueden causar alguna interacción con algún medicamento o alguna terapia que nosotros les estemos dando, entonces por eso es importante que lo comenten a su médico, por favor. Y cuidado con el toloache, sí, esas también es de las que hay que tener cuidado. Entonces, el jueves 29 en la clínica 49, la unidad médica en la explanada. Sí, de la explanada. ¿De qué horas a qué horas? Para que estemos todos ahí, reiteramos la invitación. El evento empieza a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas, 6 de la tarde. Durante ese tiempo va a haber diferentes stands, con las diferentes plantas que se van a exponer por cada uno de nosotros, con carteles, imágenes, incluso hasta con algunos con algún tipo de degustación, algún tipo de té. Para que lo conozcas, el sabor, el aroma, todo es muy importante. Para que lo vean tanto en imagen como en físico, que lo vean ahí, lo conozcan. Pueden acercarse con toda confianza a cualquier compañero y con toda seguridad les va a dar información sobre el tema que esté en ese momento el compañero representando y sobre todo sus efectos. No vaya a llegar por ahí algún cuate hippie, oye, no tienes marihuana medicinal, una pruebita. De esa no va a haber. Estas son las que van a encontrar en el libro. Acérquense, conozcan y bueno, asistan a esta feria el 29 de enero. Muchísimas gracias, José María, Aura, Héctor. Muchísimas gracias. Un saludo a la doctora Sandra, que fue el contacto. Sí, la coordinadora. Sí, la coordinadora. Y adquieran el libro, infórmense sobre la medicina tradicional. Muy importante tema, hay que conocerlo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Y ya que tengo tres doctores, tengo un dolor que me sube como por aquí. Aprovechando, aprovechando que estás aquí. Siempre pasa, ¿no? Soy doctor, ay, es que consultame. No, pues es que también hay que respetar esos tiempos.